¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Hoy comenzamos las clases sobre la paranoia. Hola Antonio. Estamos en el curso de psicoanálisis de estructuras clínicas, fobia y paranoia. Hemos estado viendo las clases de la fobia y comenzamos a hablar de la paranoia. Mi nombre es Virginia Valdominos, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis del Grupo Cero y os hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Bueno, entonces, ¿qué es la paranoia? Bueno, la paranoia, tal y como está definida, por la psiquiatría y por todos los manuales diagnósticos de la paranoia, es una enfermedad mental que se caracteriza por aparición de ideas fijas, obsesivas y aparentemente absurdas, lo de aparentemente lo he puesto yo, porque ellos dicen absurdas, pero yo digo aparentemente, basadas en hechos falsos o infundados, dicen. Mientras que hay una personalidad bien conservada, sin pérdida de la conciencia. Bueno, veis entonces ya que dice, habla de cosas absurdas, de hechos falsos, infundados... Vamos a ver hasta dónde es verdad esto. La palabra paranoia... Hola Alicia, hola Clemón, son unos días. La palabra paranoia surge de la suma de dos vocablos. Dos vocablos griegos que son para, que significa fuera, y noia, que viene a ser un sinónimo de mente. Para, noia, o sea, sería como tener la mente fuera. Entonces, en psiquiatría se utiliza este término para referirse a un estado de salud mental que se caracteriza por la existencia de delirios. Delirios de autorreferencia. Uno, ¿no? Que serían los delirios de autorreferencia que son que todo está referido a él o a ella. Todo está especialmente dirigido a él. Todo lo que pasa en el mundo está dirigido a él o a ella. Dicen que suele darse en sujetos ególatras, narcisistas y con baja autoestima. Y que puede convertirse en una enfermedad crónica y grave si no se pone un tratamiento adecuado. Algunos rasgos que caracterizan a estas personas que padecen paranoia, pues serían, dice, baja autoestima, frialdad emocional, incapacidad para la autocrítica, hostilidad con el entorno, autoritarismo, episodios depresivos, resentimiento, egocentrismo y un importante grado de desconfianza. Algunos síntomas observables, o sea, lo que podemos ver en la persona paranoica, que son, hostilidad, desapego, incapacidad para trabajar con otras personas, piensan continuamente que están siendo utilizados por los demás, que los demás se aprovechan de él o de ella, etcétera. La paranoia cuando se declara como enfermedad puede ser muy grave, puede ser una enfermedad muy grave. Y una consecuencia de la paranoia es que la persona que lo padece se siente que está en peligro, y por tanto limita mucho su vida social. Siente que los demás se aprovechan de él, que está en peligro, que lo van a matar, que lo van a hacer daño. Una de las sensaciones más angustiosas de la paranoia es la manía persecutoria. La persona que padece paranoia siente que es perseguida y siente que es acechada por fuerzas poderosas o incontrolables. No lo puede controlar, pero se siente perseguida. Entonces suele estar a la defensiva constantemente y se siente inseguro o insegura incluso en las situaciones cotidianas de su vida normal. Siempre siente que lo persiguen, que van contra él o contra ella. Otro de los rasgos de la paranoia es el delirio de grandeza. Porque, claro, la persona se cree como elegida, elegida para desarrollar una misión importante, o para salvar el mundo, para... Y todos lo persiguen, van contra él, ¿no? Pero el delirio de grandeza es que se siente elegida para una misión importante. ¿Y cómo se casa eso con la baja autoestima? Eso es. Casa, da igual. Eso no. Conviven, como hay que convivir. En el ser humano pueden convivir tendencias opuestas y no pasa nada. Otros tipos de delirios habituales en la paranoia son la erotomanía. Erotomanía es... Es con H. No, sin H, como de eros. Erotomanía es que piensan que alguien, que normalmente suele ser de un estatus superior, está enamorado de él o de ella. Otra característica, otro tipo de delirio es los celos paranoicos, que los vamos a ver muy bien. Celos paranoicos o delirantes. Es decir, creen que su pareja está siendo infiel. Aunque tengan todas las evidencias del mundo de que no es así. Están convencidos. O también delirios somáticos puede tener el paranoico. Es decir, siente que tiene alguna enfermedad o defecto físico que en realidad no tiene. Pero siente que tiene esa enfermedad o ese defecto. ¿Es un delirio somático concreto o es tipo hipocondría? Tipo hipocondría. De hecho, en el caso que vamos a ver en uno de ellos, en Desrever, que era el jefe del tribunal de Dresden, que fue ingresado en un psiquiátrico y escribió, él describió desde el psiquiátrico todo lo que le pasaba. Después Freud tomó ese libro y hizo el psicoagánisis de Srever. Hola, Paqui, buenos días. Pero la enfermedad en Srever comienza por varios accesos de hipocondría previos a la paranoia. Es bastante común que primero comience por una hipocondría. Hipocondría sabéis que es el miedo a estar enfermo. Que no está enfermo, bueno, que la enfermedad es esa, es una enfermedad psicológica. La enfermedad es miedo a estar enfermo. Entonces va al hospital y el médico le dice que no, que usted no tiene nada, está bien. Va otro médico y le dice que no, usted no tiene nada, pero se siente enfermo. Y los médicos siempre dicen, no, si usted no tiene nada, hacen todas las pruebas, no tiene nada. Pero claro, no saben que sí tiene algo. Lo que tiene precisamente es esa enfermedad. Una hipocondría, que es una enfermedad psíquica. Miedo a estar enfermo. A veces empiezo la paranoia por último. Bueno, la paranoia, si lo miráis desde la psiquiatría o desde la psicología, desde la medicina, se dice que es una enfermedad de causa desconocida. Eteopatogénica, se dice, ¿no? De causa desconocida. La medicina hace así muchas enfermedades. Si consultáis el Harrison, que es el libro que tengo yo ahí, de fisiología, te lo dicen muchas enfermedades. Desconocen la causa. De por qué se produce la paranoia. O sea, te dice todo esto que es lo que se puede observar, lo manifiesto, lo visible. Pero no sabe por qué se produce. Entonces, ¿qué suele hacer siempre? Bueno, causas genéticas. ¿No? O es el cajón desastre donde se mete todo lo que no se sabe explicar. Causas genéticas. Bueno, el psicoanálisis sabe por qué se produce la paranoia. Y es lo que vamos a ver en este curso. ¿Cuáles son los mecanismos psíquicos inconscientes que producen la paranoia? ¿Qué pasa en la mente de esa persona para que se produzca como resultado la paranoia? ¿Vale? Y eso es lo que vamos a estudiar a lo largo de estas cinco clases del curso hasta que finalice. ¿Vale? ¿Qué pasa en la mente inconscientemente en estas personas que padecen paranoia? Lo vamos a averiguar en este curso. Y vamos a empezar a estudiarla como hizo Freud. Vamos a ir a los primeros textos donde Freud comenzó a estudiarla. Bueno, como sucede en todas las enfermedades mentales, la paranoia también es una cuestión de cantidad, como en todas las enfermedades mentales. No hay nada degenerado, ni roto, ni deteriorado, ni que sean personas raras o extrañas o que haya que encerrar. No. Es una enfermedad donde se ha exagerado la utilización de determinados mecanismos psíquicos. Es una cuestión de cantidad. Es decir, que el mecanismo psíquico que está en juego en la paranoia, que vamos a ver cuál es, está en todos nosotros. No sé si alguna vez os habéis sido un poquito paranoicos, pero seguramente, ¿no? En alguna ocasión habéis pensado que estaba la gente en contra vuestra, estabais en el centro vosotros de la cuestión, todo era contra vosotros. Claro, porque es un rasgo, es un mecanismo psíquico normal el que utiliza la paranoia. Pero está exageradísimo en la paranoia, ¿no? Pero es una cuestión de cantidad, como decimos. Es decir, ya si alguno ve que es que siempre tiende a ser, a pensar las cosas de una manera paranoica, señala, alarma, comienza tu psicoanálisis. ¿Vale? Evitemos que eso vaya más. Comienza a psicoanalizarte y vamos bien, ¿va? A ver de dónde procede eso, ¿no? Vamos interpretando. Por eso existe en nosotros en mayor o menor cantidad ese rasgo de personalidad paranoico. Desconfianza hacia los demás, sentimiento de recelos hacia los demás, etc. Entonces, ¿cuáles son las causas inconscientes de la paranoia? ¿Sobre qué factores y procesos psíquicos inconscientes actúa el psicoanálisis? ¿Cómo lo hace? Se lo vamos a contar en este curso. Bueno, ya en los primeros textos, incluso antes de escribir la interpretación de los sueños, Freud venía hablando de la paranoia o locura alucinatoria. Que es, lo viene a tratar al principio junto con la histeria y con la neurosis obsesiva. Dentro de ese grupo que él empezó a llamar las neuropsicosis de defensa. Neuropsicosis de defensa. Que, por cierto, tenéis también en el canal de YouTube una serie de vídeos sobre este curso, sobre histeria y neurosis obsesiva. Para los que queráis hacerlo, están en el canal de YouTube, canal Salud de Psicología y Psicoanálisis, que vais a encontrar por Virginia Valdóminos en YouTube. Y además, si os suscribís, os van a llegar todas las novedades. A vuestro correo electrónico os avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Bueno, entonces, ¿qué significa que es una neuropsicosis de defensa? Que la mete ahí Freud en esa categoría. Bueno, pues que surgen de un intento de reprimir... Reprimir de la persona, intenta reprimir algo que le es intolerable para su propio yo. Conscientemente le resulta intolerable. Y entonces lo reprime. ¿Qué significa que no reprime? El mecanismo de la represión es un mecanismo normal en aparato psíquico también. Es decir, todos, en alguna medida, reprimimos. Pero cuando se exagera también su uso, da lugar a trastornos. Reprimir significa alejar de la conciencia. Es decir, no quiero saber nada de esto. No quiero saber nada de esto. En vez de ir al psicoanalista y contarle y psicoanalizarte y que eso se diluya, que pase al siguiente paso, lo reprimes. Bueno, pues entonces eso no desaparece. Cuando las cosas se reprimen, no desaparecen. Se hacen inconscientes. Se alejan de la conciencia. Pero desde el inconsciente siguen trabajando. No es porque tu conciencia no se dé cuenta, eso ha desaparecido. Eso sigue trabajando. Y además trabaja desde lo inconsciente con más fuerza. Porque cuando es inconsciente ya tú no puedes controlar nada de las ramificaciones que va haciendo. Y va haciendo ramificaciones, se va asociando con otras cosas, con otra serie de ideas. Y bueno, ya te empieza a tocar toda la organización mental. Y se puede manifestar incluso en cosas muy lejanas de eso que inicialmente tú has reprimido. Bueno, pues esta cuestión de la represión es común, o sea, se produce en la paranoia, pero también vimos que se producía en la histeria y se producía en la neurosis obsesiva. En la histeria, ¿cuál era el mecanismo psíquico básico? O el que exagerado en la histeria era represión, es decir, algo se reprime, y entonces se producía lo que llamábamos conversión histérica. Reprimía, pero ese afecto de la representación reprimida se convertía en inervación somática. Por eso que se le puede paralizar un brazo, una pierna, aparecerle un tic en la cara, tener dolor, una neuralgia, o puede cualquier síntoma del tipo histérico, o incluso trastornos funcionales. Trastornos funcionales en la mujer, con la menstruación, o trastornos funcionales de cualquier órgano, pueden ser de carácter histérico, porque hace una somatización, una conversión. Es una histeria. En la neurosis obsesiva, ¿cuál era el mecanismo exagerado? Había represión también. En la neurosis obsesiva. Pero lo que aparecía era sustitución. ¿No? Desplazamiento. Se reprimía la hostilidad, fundamentalmente, hacia el padre, había una represión de ese sentimiento hostil, y se desplazaba, o sea, se reprimía la representación, porque el afecto no se puede reprimir. Entonces este era desplazado a una nueva representación. Que además siempre estaba la ambivalencia típica del neurótico obsesivo. Hace, deshace. Hace, deshace. Hace, deshace. En la paranoia va a haber represión, pero también va a haber otro mecanismo que se llama proyección. Represión y proyección. Hoy nos vamos a centrar en la primera parte, en la represión. Y el próximo día vamos a empezar a estudiar la segunda parte, la proyección. En la neurótica obsesiva se reprime la hostilidad hacia el padre y se desplaza hacia la represión. Se sustituye. Y se sustituye, sí. Se va desplazando a lo largo de ciertas categorías, porque el desplazamiento es así, va. Se desplaza una representación, otra representación, otra representación, por eso cada vez tiene que hacer más rituales, más ceremoniales. Es verdad. Bueno, vamos a ver un caso para ejemplificar esto que hemos dicho de la represión. Es un caso de Freud. Es una señora de 32 años, muy inteligente, cuya enfermedad fue diagnosticada por paranoia crónica. Está casada hace tres años, tiene un niño de dos años y cuando se hace una historia familiar, se ve que sus padres no han padecido trastorno neurótico nunca, pero tiene dos hermanas que sí, que tienen trastornos nerviosos. ¿Vale? Tienen trastornos nerviosos. Entonces, hacia los 20 años padeció una depresión pasajera con obnubilación del juicio. Pero después, a partir de ahí, gozó de una salud normal. Bueno, hasta que, seis meses después de que nació su niño, bueno, pues empezaron a aparecer en ella los primeros síntomas de la enfermedad actual, de la paranoia. ¿Y cuáles fueron esos primeros síntomas? Empezó a volverse como una mujer muy reservada, muy desconfiada, y empezó a huir de las hermanas del marido, de sus cuñadas. Ella no quería relacionarse con ellas, sin huir de ellas. Empezó a lamentarse de que los habitantes del pequeño pueblo donde ella vivía ya no tenían la misma actitud con respecto a ella. Dice que eran descorteses con ella. Y ella no tenía duda ninguna de que todos, los parientes, los amigos, la desconsideraban. Y que hacían todo lo posible para irritarla. Entonces ella pensaba, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿Qué he hecho yo? Se rompía la cabeza, pero no encontraba respuesta. Para nada. Empezó a quejarse de que era observada, de que la observaban continuamente. Que los vecinos la miraban. Y ya después empezó a decir que los vecinos sabían lo que pensaba. Que averiguaban su pensamiento. Y que sabían todo lo que pasaba por su cabeza. Una tarde se le ocurre de repente que la espiaban por la noche. Que cuando se iba a acostar y se desnudaba, que la miraban. Y desde entonces, cada vez que se iba a acostar, empezó a poner en juego un montón de medidas preventivas para que el que supuestamente ella sentía que le estaba mirando no la viese. Se desnudaba dentro de la cama, hacía un montón de cosas para que no la viese. Empezó a rehuir todo el trato con otras personas y se deprimía constantemente. Cuando llega a la consulta, casi no se alimentaba. La familia, cuando ella empezó a enfermar, decidieron llevarla a un balneario para ver si ahí, estando en un balneario, pues se lo pasaba. En esa época, además, estaba muy de moda las curas hidroterápicas. Bueno, pero realmente para ella fue desastroso. Todavía se intensificó mucho más en el balneario su enfermedad. Se intensificaron los síntomas que tenía y aparecieron nuevos síntomas. Cuando comienza a psicoanalizarse, a hablar con Freud, empieza a contar la historia, ¿no? Y dice que en la primavera anterior, antes de enfermarse, estaba un día a solas con la doncella de la casa y que sintió una excitación genital. Y entonces ella pensó que la doncella con la que estaba había tenido un pensamiento indecoroso. Bueno, y durante todo ese verano ella tuvo esa sensación. Esa sensación continua de que la doncella había tenido un pensamiento indecoroso. Y también sentía como si sobre sus genitales gravitase el peso de una mano. Bueno, cuenta que después empezó a tener alucinaciones de desnudos femeninos. el regazo femenino de una mujer adulta y a veces también veía genitales masculinos. Ella las interpretaba como que las desnudeces que veía pertenecían a la persona con la que estabas. Es decir, estaba hablando con alguien y entonces ella veía, alucinaba a un genital femenino y decía es el genital femenino de la persona con la que estaba hablando. y ella pensaba que a su vez esa persona le estaba viendo desnuda a ella. Simultáneamente comenzó a oír voces desconocidas cuya procedencia no podía explicarse. Cuando iba por la calle oía mira esa fulana ¿a dónde irá? Esos esquizofrenia ya, ¿no? No oír voces. Paranoia. Sí. Bueno, vamos a ver luego también qué conexión hay con la esquizofrenia. Esas voces comentaban todos sus actos y a veces oía amenazas y reproches. Se intensificaban cuando estaba en sociedad o salía a la calle. Ya está, ¿qué? se encerró en su casa. Dejó de salir a la calle. Y entonces poco después ya se negó a comer aludiendo repugnancia y náuseas y se desmejoró rápidamente. Hay un tipo de anorexia que precisamente se llama anorexia psicótica o paranoica que es porque la persona piensa que le van a amenaz y no come por eso. Así que con las personas anorexicas hay que escuchar qué tipo de anorexia es también porque no es lo mismo que diga eso a que diga otra cosa. Siempre es dependiendo de lo que diga la persona que se está psicoanalizando. Al principio no tenía delirios o no los contaba en la sesión se los ocultaba el psicoanalista o no estaban todavía o no los contaba. Conservaba intacta su inteligencia y lo que le doy cuenta es que muchas veces llamaba a su hermano para que viniera a su casa para decirle algo pero que cuando el hermano llegaba a la casa nunca tenía nada que decirle. No había ninguna confidencia que hacerle. Nunca hablaba de sus alucinaciones y en la última época muy raras veces hablaba de la persecución de la que era objeto. Hablaba con el psicoanalista pero no se lo contaba a otras personas. Entonces Freud empezó a aplicar el psicoanálisis con la paciente y pensó que debía haber pensamientos inconscientes y recuerdos reprimidos que podían ser interpretados que eran susceptibles de ser interpretados. Entonces aplica el mismo con el psicoanálisis con el paciente paranoico aplica el mismo método que con los sueños con la interpretación de los sueños o con cualquier otro síntoma. Método de interpretación construcción técnica asociación libre en transferencia. Dejá hablar un paciente para ver para poder interpretar qué cuestiones son las que se han reprimido. Asociación libre con eso ya tenemos materia prima con esa materia prima vamos reconstruyendo operaciones para llegar a la interpretación de lo inconsciente de lo que está reprimido pero que está haciendo síntoma. Está reprimido pero se está expresando en el síntoma no es que desaparezca. Entonces así fue reproduciendo ideas que no recordaba haber tenido que no comprendían en un principio y que la contradecían. pero fue recordando y fue hablando. Entonces podemos atribuir también a la represión esa obsesión de la paranoia. Claro, está reprimido pero pulsa por expresarse lo reprimido. Entonces por mucho que uno mantenga porque la represión no es solamente una vez que se reprimió y ya está. Requiere una gran cantidad de energía psíquica manteniendo eso reprimido porque lo reprimido pulsa por expresarse. Y si no lo puede hacer con palabras lo va a hacer con el síntoma. Como buenamente pueda lo reprimido. Va a salir por donde pueda. Entonces Freud nos empieza a decir la paciente lo que oía a modo de alucinación era procedía de su inconsciente. Lo que escuchaba como proveniente del exterior que aquí vamos a ver esto tiene que ver con la proyección con el mecanismo de la proyección es decir es algo que viene de tu inconsciente pero lo proyectas al exterior como si viniera del exterior. El análisis va descubriendo ¿no? Va descubriendo y va interpretando que sus alucinaciones de los desnudos femeninos coincidían con la sensación de peso sobre sus genitales aunque a veces también se presentaba sola sin las alucinaciones. Las primeras imágenes de los desnudos femeninos se produjeron por primera vez cuando ella estuvo en el balneario cuando la familia le manda el balneario poco después de haber visto a una bañista desnuda en la piscina ahí después empezaron a aparecer las alucinaciones de los desnudos o sea que era un recuerdo realmente eran reproducciones de una impresión real realmente lo había visto y eso era lo que se reproducía claro entonces si se reproducían era porque la paciente había enlazado a esa impresión un gran interés un intenso interés y eso era lo que hacía que se reprodujese ella dijo que había sentido vergüenza cuando vio a la bañista desnuda que había sentido vergüenza un pudor obsesivo dice Freud entonces aquí Freud supone dice aquí debe haber algo que está reprimido el recuerdo de un suceso realmente ese pudor esa vergüenza por ver a otra persona desnuda debe tener que ver con un suceso del que ella no se haya avergonzado entonces le invita a hablar libremente acerca de la vergüenza acerca del pudor a ver que se le ocurre a usted con esto con la vergüenza y entonces ahí ella empieza a reproducir toda una serie de escenas cronológicamente en cronología descendente desde que tenía 17 años hasta que tenía 8 años empieza a hablar de diferentes escenas de su vida en las que se había avergonzado de hallarse desnuda ante su madre ante su hermano y ante el médico y esa serie de recuerdos culmina con un recuerdo de los 6 años que se había desnudado delante de su hermano sin sentir vergüenza cuenta que esa escena realmente se había repetido muchas veces en su vida porque durante varios años ella y su hermano habían mantenido la costumbre de mostrarse desnudos que antes de irse a acostar se veían desnudos ella y su hermano entonces esto ya empezaba a explicar su idea obsesiva de que la veían desnuda antes de acostarse y empieza a ver una relación con ese recuerdo infantil claro es un fragmento inmodificado dice Freud del antiguo recuerdo reprochable es decir ahora sentía la vergüenza que en aquel momento no había sentido y ahora sentía esa vergüenza además con ese fragmento inmodificado volvía a sentir lo mismo que la vergüenza desnuda antes de acostarse como si hubiera salido ese fragmento de ahí y se hubiera pasado ahora a su vida actual el principio de la enfermedad en esta paciente coincidió con un disgusto entre su marido y su hermano tuvieron una pelea y entonces el hermano se ve obligado a no volver a la casa de ella con el marido entonces dice que ella le echó de menos muchísimo a su hermano le contó todo a su hermano cuando lo ve queda con él le cuenta toda la historia a su hermano como si fuese verdad como si fuesen verdad todos sus sus temores que la miran que la ven que la espían se lo cuenta así dice era una convicción que ella tenía a ciencia cierta desde que escuchó a su cuñada decir una frase ella escuchó a la cuñada que le dijo si a mí me pasara algo semejante no me preocuparía en modo alguno entonces ella entendió que la cuñada le estaba reprochando le estaba haciendo un reproche a ella porque si a ella si le pasase algo así no le preocuparía Freud le dice pero como lo sabe que eso era un reproche y dice por el tono como lo dijo pero es algo de lo que no se convenció cuando escuchó a la cuñada sino días después o sea cuando le escuchó a la cuñada no le parece un reproche pero días después ella dijo eso era un reproche lo que me hizo mi cuñada era un reproche entonces vamos reconstruyendo en el análisis y en el análisis se ve que la conversación con la cuñada se refería a los disgustos entre hermanos había discutido el marido de ella con el hermano y entonces la cuñada dijo la siguiente frase en toda familia pasan cosas que deberían ocultarse pero si a mí me sucediera algo semejante me tendría sin cuidado o sea dijo dos frases pero ella en el análisis solamente recordaba la segunda frase había reprimido había olvidado la primera frase que le había dicho la cuñada que era en toda familia pasan cosas que deberían ocultarse esta frase no la recordaba inicialmente en su análisis la paciente ella solo recordaba la segunda pero si a mí me sucediera algo semejante me tendría sin cuidado entonces al recordar solo esa frase lo único que podía hacer era atribuirle un carácter de reproche por parte de la cuñada pero porque había reprimido había olvidado la primera frase realmente lo importante para la paciente era la primera frase en todas en todas las familias pasan cosas que deberían ocultarse pero porque la reprimió porque olvidó esta primera frase porque esa primera frase le llevaba a recordar la relación que había mantenido con su hermano sin embargo si ella olvidaba no se acordaba de esa primera frase la segunda frase no le decía nada no le recordaba nada claro entonces los errores de interpretación de la paranoia podemos decir que en la paranoia hay errores de interpretación que hace el paranoico que se basan reposan en una represión en una represión de una frase o sea cuando se reprime una representación que reprimimos una representación es una frase la representación son las palabras ¿vale? se reprime una frase otra conducta que queda explicada en el análisis de esta paciente ella hace venir a su hermano ¿no? hemos dicho que ella llama al hermano y cuando viene el hermano no le dice no le dice nada entonces según ella en su análisis dice que ella creía que cuando el hermano venía a su casa no hacía falta decirle nada que él lo comprendía todo solo con verla ya sabía lo que pasaba lo comprendía todo sí no te rías esto pasa a muchas personas que piensan que su pareja solamente con verla ya adivina lo que le pasa luego claro se pillan un cabreo porque el otro dice otra cosa que no tiene nada que ver y ya tenemos la discusión entonces ella pensaba eso durante el análisis entonces ahora se van a reproducir escenas que habían culminado con relaciones sexuales con su hermano desde los 6 a los 8 años con esas escenas volvía a aparecer cuando hablaba de ellas la sensación de peso en el regazo acordaos que pueden ser escenas que han acontecido o escenas que han sido fantaseadas no tienen por qué haber acontecido en la realidad entonces claro cuando hacía venir al hermano y que el hermano comprendía todos sus padecimientos era porque estaba ligado a estas escenas infantiles sexuales ahora a partir de este momento y que ella empieza a hablar Paki pregunta Virginia si no recordaba la primera frase ¿cómo pudo saber de la misma Freud? bueno porque se produjo en el análisis no lo recordaba cuando a principio en ese momento del análisis pero después la recordó acordaros que es como una capa como una cebolla van quitando capas y al principio uno no recuerda y luego va recordando es el producto de un trabajo de un trabajo de análisis y así se va deshaciendo el síntoma porque todo eso es interesante porque ahí ese es el síntoma está ahí todas esas frases están reprimidas y son las que están dando lugar al síntoma entonces a partir de este momento veía desnudos femeninos infantiles con lo cual vino a ser como una confirmación de la interpretación y la aversión a los alimentos la repugnancia que ella sentía por los alimentos tenía que ver con la repugnancia relacionada con aquellos sucesos sexuales infantiles había un desplazamiento de esa repugnancia bueno desaparecieron los síntomas el paciente desaparecieron los síntomas ya está pero más y no más solamente contándole su experiencia y haciendo el recuento de cada uno de los interpretando y desapareció desaparecieron o el psicoanalista le dio algún tipo de ilustración no, no interpretación es una reconstrucción el psicoanálisis decimos el paciente habla el psicoanalizando habla con esa materia prima el psicoanalista escucha él vio que había paralelismos el desnudo y ella temía que la viesen desnuda empieza a hablar y empiezan a surgir esos recuerdos de que ella con su hermano se veían desnudos antes de irse a acostar antes de acostarse entonces a partir de ahí sigue la asociación libre siguen las las cadenas cadenas de representaciones está relacionado todo aunque a lo mejor la distancia entre lo que dice inicialmente el contenido manifiesto lo que lo que habla y la verdad que está reprimida puede ser una distancia que te lleve tres años recorrerla no no es que sea en una sesión es un trabajo es un trabajo que además solo uno puede hacer el psicoanalista no se puede inventar nada puede cuando tiene los elementos puede hacer una interpretación pero si tiene los elementos si no tiene los elementos tiene que esperar a que se produzcan los elementos para poder interpretar bien el psicoanalizado va dando los elementos el psicoanalista los compendia los traduce los interpreta se los cuenta al analizado bueno a veces se lo cuenta o a veces le interpretan otra cuestión porque eso que le pasa ahí en el síntoma o sea es un paranoico en su vida es un paranoico en su vida quiere decir que es esa estructura va con esa estructura por la vida todo el mundo le acecha en el trabajo le puede interpretar algo que tiene que ver con la situación actual en la relación de trabajo pero al interpretar eso le está interpretando el mecanismo no interesa tanto si se lo interpreta con respecto al enfoque sino el mecanismo psíquico que está sobreutilizando entonces cuando da igual en lo que le interpretes en qué frase por eso da igual que hable de una cosa o de otra como es su estructura psíquica lo pone de manifiesto en cualquier cosa de la que hable entonces al interpretar el mecanismo se va disolviendo el síntoma se abren otras líneas asociativas otras cadenas que estaban cerradas para esa persona para poder pensar la cuestión ya no es lo mismo no es lo mismo pensar que te quieren matar a pensar que tiene que ver una cosa con tu deseo tu sexualidad infantil ya es otra cuestión pero fíjate que yo me hago una pregunta si los síntomas los produce las represiones que nos ponemos para no hacer cosas que nos apetecen que el narcisismo dice la ostentación del cuerpo y la moral dice el control sobre esa ostentación o sobre ese tal entonces tanto daño hace lo que en su momento a esta persona por ejemplo le hubiera avergonzado y se reprime y está ahí avergonzada como si no la vergüenza y luego la vergüenza al cabo del tiempo porque aquí la vergüenza la sintió de adulta sobre algo entonces te avergüence o no te avergüence se crea un síntoma se crea una enfermedad yo no, no, no hay que pensarlo como lo piensa el psicoanálisis es siempre desde el producto final acordado no es que sea causa-efecto viene el paciente con su síntoma y entonces partimos de ahí ahora vamos a ir para atrás a precub el tiempo del inconsciente es por a precub se produce es decir partiendo del efecto último reconstruimos operaciones operaciones psíquicas porque es un síntoma psíquico es un producto psíquico como el sueño como el lapsus es un producto psíquico entonces ahora vamos a ver vamos a reconstruir las operaciones psíquicas inconscientes que hizo esa persona para dar lugar a ese producto psíquico ¿vale? entonces vamos reconstruyendo operaciones e interpretamos se interpreta ¿vale? es una producción la interpretación es una construcción no estaba antes tiene que darse todo ese material tiene que hablar libremente o sea tiene que venir a la sesión tener un pacto con el analista tumbarse en el diván y hablar libremente y ahí ya el analista empieza a tener materia prima para poder hacer la interpretación ¿no? y la reconstrucción de lo que pasó bien ya ha hecho la reconstrucción ya ha hecho y ya le da la prescripción ¿usted es neurópsico? no, no, no no el psicoanálisis no se hace de años el diagnóstico es al final cuando te dice algo que obsesivo era usted ya no eres obsesivo no te dicen al principio usted tiene una paranoia y tiene que curarse de esta paranoia no, no, no si eso ya no, es que yo he oído algunas personas alguna persona exactamente me dijo yo me han diagnosticado esto la neurosis obsesiva hombre si vas al psiquiatra te diagnosticas neurosis obsesiva si vas al psiquiatra te pones esquizofrenia y te meten en el manicomio ya no hay manicomios ¿no? hombre que no ¿cómo se llama? de otra manera la de salud mental ahora se llama que te pones bueno pero claro que sí la medicina o la psiquiatría te hacen diagnóstico y pronóstico psiquiatría no diagnóstico viene al final ya cuando has cuando has cambiado de estructura tú puedes puedes ver la transformación que has hecho no precisamente por eso porque no sabemos si es que de una sesión a otra puede ser otra persona por eso nunca se sabe el paciente que llama por la puerta quién es hoy aunque sea el paciente de los de los viernes a durante años claro pero es que esa es la posibilidad de transformación y de cambio tú no eres la misma que el martes pasado ni vas a ser la misma que el martes que viene entonces si yo te trato de la misma manera o pienso que eres la misma ya te estoy queriendo matar hay un aforismo que dice socorro me detiene me quiere asesinar me detiene en frases anteriores entonces el detonante de los síntomas de la vulga es la discusión entre el padre o sea entre el marido y el hermano claro ahí aparece cuando discuten si no se hubiera dado se hubiera pospuesto o no se hubiera dado nunca bueno o hubiera sido otra otra no se sabe pero puede haberse dado quiero decir fue así y además fue después de tener un niño que no siempre se da yo no he tenido depresión postparto no no que no es que siempre se dé que no es que siempre se dé partimos del efecto viene una persona a la que le ha pasado eso entonces ahora vamos a reconstruir las causas ¿no? y le pasó así no sabemos si de otra manera le hubiera pasado o no le hubiera pasado ya le pasó así pero siempre tiene que cuando veamos el caso de Srever también vamos a ver como en su caso tuvo que ver con un ascenso profesional le hicieron jefe del tribunal y ahí se declaró la paranoia con un ascenso porque ya le tocaba ocupar otra posición y justo eso fue lo que tocó sus significantes psíquicos significantes primordiales y se se desorganizó todo se desató para eso tiene que haber como una cierta predisposición o una preparación pues sí probablemente sí tenga que ver como resolvió el edipo como resolvió la cuestión edípica claro que sí porque al final en el análisis nos va a remitir a toda la cuestión edípica por eso decimos que no se pasa una sola vez por el edipo que es que por el edipo se reedita muchas veces en nuestra vida cuando nos pasan cosas importantes en la vida que nos tocan psíquicamente es eso que se reedita que se mueve todo en tu psiquismo y hay que de vez que se desata uno ve que hay personas que son más sensibles a cualquier afección psíquica de recuerdos obviamente de la infancia y los puede volver más vulnerables pero hay otras personas que no son tan frágiles frente a eso lo manejan y no los afecta pensaría yo que un porcentaje alto de la población ¿qué opinan? porque todo el mundo hemos tenido cosas de nuestra infancia y muchos de pronto lo vemos más como un reto y salimos adelante y nos honramos de él y somos fuertes pero hay muchos que son muy frágiles mentalmente de pronto o pues en las estructuras mentales diferentes cantidad son cuestiones de cantidad y como se asimile por cada quien los mecanismos psíquicos son los mismos en todos es decir el mecanismo de la represión está en usted el mecanismo de la proyección usted lo utiliza todos los días cuando uno piensa algo que a uno no le gusta lo ve en el otro y no lo ve en uno eso es la proyección lo utilizas todos los días pero en cierta persona por por su constitución edípica se ha exagerado la utilización de ese mecanismo y además como una solución porque la enfermedad psíquica ya es un intento de solucionar algo es un intento de solucionar un conflicto psíquico que tiene a la larga pues es muy caro es un intento muy costoso de solución de enfermedad por eso conviene pues analizarse siempre mucho más barato que la enfermedad ¿no? más productivo además pero bueno indudablemente sí hay ciertas personas que que han padecido que padecen más enfermedades nerviosas que otras pero cuidado que también hay ciertas personas que niegan totalmente su humanidad niegan totalmente sus deseos niegan totalmente sus celos o su envidia o niegan totalmente su obstinidad pues habría que ver porque también ese es el mecanismo psicosomático negar lo psíquico es lo que lleva a las personas al psicosomático a enfermarse en el cuerpo y eh dicen la muerte tiene el mismo mecanismo que la enfermedad psicosomática entonces también digo que que todo el mundo que el psicoanálisis es bueno para todos aunque uno no haya necesitado enfermarse gravemente no afortunadamente no todo el mundo tiene que llegar a eso para los ¿es posible que se pueda hacer un ejercicio de psicoanálisis por ejemplo filmando la sesión pasándose uno al diván y comenzando a exteriorizar libremente hacer asociación libre y luego revisando esos videos y haciendo el análisis o eso no es posible eso no es posible es lo mismo pero sin filmar es decir el paciente habla y el psicoanalista toma nota para tener los dos roles psicoanalista y psicoanalizador eso es goce autoerótico eso es autoerotismo muy infantil eso surgió otro problema psicológico claro claro ¿por qué? porque es con otro es con otro claro y además un otro que no es un un tercero que no es una persona es una función que forma parte de una máquina que es el psicoanálisis el psicoanalista viene a ocupar una función un lugar de la máquina pero la máquina es mucho más es el psicoanalista pero es su formación es su psicoanálisis es la escuela de psicoanálisis es la teoría de Simon Freud es el psicoanálisis la historia de psicoanálisis en el mundo es la supervisión de casos es un hecho exquisitamente comunitario el psicoanálisis en realidad se encuentran el paciente y el psicoanalista totalmente confidencial ellos dos solos eso no eso no sale de ahí ni se puede ver ni se puede grabar ni se puede nada pero en realidad es el encuentro de dos grandes comunidades en ese encuentro íntimo son dos grandes comunidades que se están encontrando es una máquina el psicoanálisis pensarlo así el psicoanalista solamente ocupa un lugar de la máquina tiene que suspender todos sus deseos toda su todo tiene que suspender todo para escuchar si algo de lo que dice el paciente le recuerda a él ya no es psicoanalista se salió de la función ha perdido el papel pero todo nos va a traer todo lo que vimos nos trae recuerdos ¿no? nos nos al paciente sí pero al psicoanalista no puede por eso no se podrá detener en ese recuerdo pero que le que le que le produzca un recuerdo pero siempre recuerdo con lo que ese paciente dijo en una sesión anterior o sea se se deshumaniza el psicoanalista total total para eso está va tres o cuatro o cinco veces semanales a su psicoanálisis para eso supervisamos casos para eso está en seis grupos de estudio para eso está para cuando está ahí es una función ¿no? y cuanto mejor haga eso más cobra más caro cobra o por el contrario para que el paciente le dé valor y se y aproveche el tiempo se cobra más caro porque si a una cosa no te cuesta pues no le das importancia y no te empeñas en en alguien que sea lo antes posible o sea lo quieres sacar el máximo la máxima ventaja claro también bueno se paga para que haya psicoanalista porque si no se paga no se sabe lo que para que el otro pueda suspender todo su deseo para que tal se paga para que cuando se paga en el acto del pago ahí es cuando hay psicoanalista pues eso es es importante el acto del pago pero si claro también es importante si no es que no se sabe lo que es no se sabe que trabajo está haciendo si no si no hay pago si no hay psicoanalista no se sabe si el otro se está psicoanalizando tampoco como le llamamos así pero a veces nos confesamos a nuestros amigos y nos ayudan y eso resuelve problemas y eso ayuda también eso no es psicoanalisis no es psicoanalisis claro pero es una función también terapéutica quiero decir bueno para uno le hará bien a otro le hará mal contarles a los amigos a veces tu amigo te dice una frase que te mata y a veces lo dice si al día siguiente se ha enterado pero también tiene un efecto diferente en hombres y en mujeres porque por ejemplo cuando una mujer tiene un problema le cuenta a las amigas y automáticamente su corazón se relaja se tranquiliza y como que puede dormir nosotros los hombres no le contamos al amigo nosotros buscamos otros mecanismos entonces por eso se dice que nosotros los hombres tenemos menos posibilidad de porque el hombre normalmente tiene un problema y se encimisma y toma agua al piente o consume licor y supera el problema pero eso es muy prejuicioso pero eso es un problema con el agua al piente y el alcohol lo está tropeando en cambio la mujer va y le cuenta a las otras y las otras ánimo no se deje ese tipo y generan todas unas construcciones sociales que les ayudan a desahogarse y las libera y psicológicamente también se liberan entonces yo por eso estoy tan mal porque tengo pocas amigas no, eso es razonable pero eso es un estereotipo muy antiguo ya hablo ya no yo recuerdo ya no hablan aquí con los demás sí pero yo creo que que no no es un estereotipario bueno en mi realidad sí es así allí sí pasa eso y la esposa pelea con el bueno la mujer con el marido y automáticamente las amigas están aliadas ayudando y protegidas y dándoles seguridad y ven al hombre como el malo entonces el hombre ya es como muy antiguo entonces eso les ayuda a tener más tranquilidad me parece yo recuerdo sin embargo que un médico de cabecera de familia un médico de familia en Málaga nada más verme me dijo tú estás reprimida y dije hombre muy bien no estoy no estoy muy contenta me duele la espalda bueno pues no estoy en los mejores días y me dijo ¿sabes lo que tienes que hacer? salir a la playa ponerte en un grupo de mujeres hablar todo lo que te apetezca tomar el sol y verás como te curas eso me dijo un médico de cabecera mayor caramba fui a parar a un grupo de amigas que todo eran críticas cuando se marchaba una empezaban a hablar y yo me hice un tío que volví a liar que era muy equivocado que era muy frecuente ay que mal yo decía pues que es que horror no la primera que se va se le cortan 17 exacto y yo decía es que esto es así también y yo dije pues que horror eso es muy frecuente el comportamiento de mujeres me conforme con tomar el sol pero todo el mundo allí por ejemplo en Colombia no hablan de la otra sino son alías amigas que suerte y se unen y hacen once y se unen y se unen todos 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 no sé cómo estáis ahora están casados pues estáis probablemente sea más este más este es todo mujer hombre todavía de lo que esté dado quizás quizás les pones un cartel les pones un sello y no sea es que más que a instaza allí yo creo que le llaman comadre que es una hermandad un vínculo diferente a lo que es la amistad a lo mejor así en España bueno pero que en Colombia también hay psicoanálisis y que la paranoia no se cura hablando con las amigas claro a veces no se hace un paráneo porque crees que todas las mujeres salían contra vosotros los hombres yo pienso que es general y como les decía no nos afecta no no son pobres mujeres no 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 porque sabemos que ellas resuelven así nosotros resuelvemos que son pobres que mira todo el mundo quiere psicoanalizarse gratis eso es verdad pero no es posible psicoanalizarse gratis no es posible si no hay pago no hay psicoanalista entonces eso no es psicoanálisis es como hablar con un amigo o hablar con una amiga no tiene los efectos que tiene el psicoanálisis que te produce autoconocimiento y autotransformación que hay personas que se van un viaje a Grecia y se curan pues claro que sí hay personas que hablan con un amigo y se curan pues bueno hay personas que van a un especialista de no sé qué y se curan de no sé cuánto que sí pero eso no es un método generalizable a todo el mundo y el psicoanálisis y el psicoanálisis sí pero cuánto se puede graduar que dura un psicoanálisis dependiendo de la intensidad del síntoma y del deseo de cada uno hay personas que va a curarse de su síntoma y se cura y chao y se va y hay personas que va a curarse de su síntoma y quiere más quiere transformarse quiere no volver a tener síntomas de ese tipo y quiere una transformación y continúa su psicoanálisis o le sirve para su vida y continúa psicoanalizándose algún psicoanalista puede decirle o le dice a un paciente usted se puede marchar porque yo no le puedo ayudar ya no pero si es muy patológico o muy crítico no, no, no porque el que le ayuda es el psicoanálisis no es el psicoanalista pues a mí un paciente de psicoanálisis me ha confesado es que el mismo psicoanalista me dijo yo ya no le puedo ayudar más bueno pues que venga aquí que psicoanálisis estoy segura que le puedo seguir ayudando yo me pongo en la posición de psicoanalista para que se psicoanalice claro porque le interrumpes el psicoanálisis su psicoanálisis a una persona que está en bueno crecimiento le cortas el crecimiento a lo mejor mintió diciendo eso pero se fue a otra a otra terapia que era de a ver cómo era a ver aquí tenemos saludos de México de Chavita Enríquez y Paki dice hay un chiste de un grupo de amigas donde una de ellas comenta que bien encontrarme con ustedes necesitaba contarles las demás responden nosotras estamos tan perdidas como tú querida es como si en ciego guiara a otros claro Sandy Martínez dice me parece que un amigo no podría cumplir una función terapéutica porque no hay una escucha activa sería más como un placebo ¿no? claro además te va a aconsejar desde su experiencia personal y no hay dos vidas iguales lo que le ha servido a uno no pero contar siempre ayuda ayuda a uno mismo a extrovertir la la ansiedad la ansiedad eso ya ayuda pues claro pero claro te puedes convertir en el cubo de la basura de otras personas que te están aguantando tú no eres consciente de que te las toma como quedo con mi amiga tomo café la cuento mi vida tal no la pregunto más que venga yo 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 sí también y hay un momento que yo no vuelvo a quedar con esta porque madre y como te sientes mal porque claro te has llenado de te has captado la ilusión de ver a tu amiga de quedar de contarla y te has dado cuenta de que no has podido hablar y te ha preguntado claro es que lo más peligroso es para el que escucha claro lo más peligroso es para el que escucha claro la transferencia toda esa te la hayas puesto claro claro y además no tiene instrumentos no tiene instrumentos para la escucha claro lo bonito de la amistad es eso que te reencuentras comentas tú te comentas y intercambias pero si te conviertes en cubo de basura sí pero también ese papel se puede intercambiar quiero decir tú puedes estar en un momento malo y desahogarte con tu amistad y esa amistad anteriormente o posteriormente tener un momento malo y desahogarse contigo también también puedes decirle a esa persona que se está descargando contigo pero tú necesitas ayuda de un profesional yo creo que tú necesitas ayuda de un profesional yo también lo creo no lo suelen tomar muy bien lo sé por propiedad no, no, yo sé a mí me lo han dicho es la segunda vez que me lo dicen en esta semana no, yo le he aconsejado una persona que ha visto realmente mal y me han dicho bueno, eso es lo bueno para ti que crees en esas cosas para mí no eso ya me lo han dicho no, es que no se puede mandar al otro a psicanalizarse hay que empezar por uno uno es el que es consciente claro y después ya pues tú no lo has de hacer cuando bueno pero porque tú me lo has puesto en bandeja tú me lo has puesto para que te lo dijera ¿sí? sí me lo han dicho esta mañana y aparte yo me psicoanalizo hace muchos años no, no tú me lo has dicho pero te lo recomiendo porque yo me psicoanalizo hace muchos años y es bueno no, no mi experiencia te recomiendo es psicoanalisis ajá al margen de que yo esté loca del todo no lo sé no eso después veremos pero ya no ha dicho eso no, no, no es una broma ahora ya le estoy mal gracias es un abudo que hay que hay que discriminar chicos hay que diferenciar entre lo que es la normalidad y la enfermedad mental y lo que es la amistad del amor y lo que es la amistad de una terapia y lo que es pero ayer me dejaste a mi omnubilada bueno ayer me refiero a la semana pasada el martes cuando dijiste que en toda relación incluso la amistad hay un interés erótico hay una relación libidinal libidinal bueno pues que yo tengo mi mejor amigo es homosexual y yo me estoy preguntando a él como puede te estás equivocada es verdad voy a comer hoy con él y comí ayer también y es homosexual y le quiero muchísimo pero no se me ocurre tener relación físicamente no me gusta bueno por eso que líos no de la mente por eso está vivo ah sí porque no porque no me gusta bueno de todas formas has hecho una negación pero esto ya es para tu psicoanálisis personal estoy muy liada bueno dejamos aquí por hoy y continuamos el próximo martes seguimos hablando de la paránea también me gusta ser payasca también me gusta ya no la he dicho pero pasamos muy bien contigo muchas gracias gracias